Tras los numerosos ataques que ha lanzado Rusia este lunes en diferentes localidades de Ucrania, entre ellas la capital, Vladimir Putin ha prometido más bombardeos si Kiev decide volver a atacar algunos de sus puntos estratégicos, como hizo este fin de semana con el puente de Crimea. Si continúan los intentos de llevar a cabo actos terroristas en nuestro territorio, las respuestas de Rusia serán duras y en su escala corresponderán al nivel de amenazas creadas para la Federación Rusa. Nadie debería tener ninguna duda al respecto, ha señalado el presidente ruso, al mismo tiempo, Bielorrusia, aliado de Moscú, ha asegurado que Ucrania está preparando un ataque contra Bielorrusia, por lo que desplegará una serie de tropas junto a las fuerzas del Kremlin. Aunque no se ha determinado su ubicación para saldar cuentas a la vez con Rusia y con Bielorrusia, ha añadido.